viene no sale y era literal arrancaba la canción y mi mamá no salía hasta que el cañonazo hasta que todo el mundo gritaba feliz año hay canciones icónicas de ese momento esa era peor ya con esa mi mamá ya torcía la cabeza campana de la iglesia están sonando anunciando que el año viejo se va y una linda viejecita que me espera los abrazos de una eterna navidad bueno iba por ahí gente de esto se trata de crear nueva esta es una nueva versión porteña 2019 porque estamos así pero yo creo que rescatemos que no importa del lugar donde esté la gente cuando se va un año se evalúan muchas cosas también se es triste dejamos muchas cosas atrás mucha gente que queda en el camino muchos proyectos muchos ideales también desilusiones y también reflexiones reflexiones muy grandes muy grandes este y yo aprendió este año de una manera a veces creo que exacerbada confieso el agradecimiento no hay día que yo no me pare en que no agradezca lo que tengo y hasta lo que no tengo porque lo que no tengo me da una fortaleza para lograr mi objetivo no va más allá de lo material no estoy parada ahí porque creo que lo material y tener es para darte un confort un bienestar en este caso nosotros tenemos hijos para darle caminos para darles un bienestar para la tranquilidad para poder tener la capacidad de decisión nada más pero creo que es maravilloso vivir con proyectos es decir esto no lo tengo no lo logré qué pasó ahí dónde debo enfocarme cómo proyectar ese dónde debo enfocarme no y este año también mandé mucho el ejercicio y mucha gente me dice que ese ejercicio realmente les ha cambiado que es hacer un póster grande y proyectar ahí todo lo que se desea con amor y con agradecimiento no hay límites quiero una casa quiero un auto nuevo quiero estudiar quiero aprender percusión quiero aprender cuatro quiero que deseo tener en este 2019 quiero cambiar de imagen quiero proyectarme quiero nuevos retos porque no deseo el amor desde otro lugar quiero trascender quiero trascender y ponerlo todo ese imagen quiero irme de viaje otra vez al caribe quiero sentirme en mi tierra quiero ponerlo y le dije es no hay manera que tengan un límite proyectenlo y en cada proyecto lo pongan una oración que les marque el corazón y agradezcan agradezcan y den gracias que ya lo tienen ¿por qué? porque neurológicamente funcionamos así todo lo que nuestra cabeza lo proyecta lo mentaliza ya lo gestionó y lo único que hacemos es materializarlo pero antes ya lo gestionó ya lo tenemos acá lo único que a veces y muchas veces perdón lo que sucede es que no vemos el camino de cómo llegar porque no nos sabemos escuchar ¿qué no sabemos escuchar? nuestro corazón estamos atados a la cabeza continuamente no nos oímos desde acá desde adentro en donde a donde nuestra intuición nos dice por ahí no y uno como en medio cabecita uno va para allá y se mete aquel estrolazo ¿no? y después dice es que yo me tenía que haber escuchado yo acá no tengo que estar sí posiblemente sí porque era la única manera que no volvieras a transitar ese camino pero hay que empezar en el 2019 investigando y leyendo un poco todo apunta a lo mismo es un año de mucha creencia es un año de creer en uno mismo de empoderarse a uno mismo de empezar a proyectar y de empezar a conocerse muy profundamente empezar a salir en unidad interior y en comunión en equipos en engranajes ¿no? entonces me es muy hermoso que sea este mi último programa del año comenzar conectado con lo que es la música que la única manera de expresarle es a través de adentro así es no podemos tocar un instrumento si no es de adentro si no es en ese compromiso no podemos cantar si no es desde el amor y desde sentirlo porque eso se siente y es maravilloso tener la oportunidad de estar acá y experimentar eso hacer ese ejercicio que los quiero así en el 2019 que ya verán los cambios 365 días más de tener oportunidad de seguir adelante ¿qué otra cosita nos regalas? dale vamos a hacer algo suavecito sí, algo lindo de nuestro querido Otilio Dalíndez mañana que vas llegando rayito de sol que siento mañana que vas llegando rayito de sol que siento flor de mayo, 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 no eres tan brava como mariposa, flor de mayo, flor de mayo, agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras, 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 agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras Decidme adiós, que voy lejos, cantando al morir la unora Agüita de hojitas verdes, pernitas madrugadoras Cabalgando en mi rucio para un lato, brota mi copla Y responde el llano, mariposa, flor de mayo Ah, no, qué hermoso, por favor Un poquito al amor, al cariño Están más despiertos Nuestros compositores como Tilio, como Luis Mariano Rivera Como tantos otros, como el mismo Simón Díaz Tenían esa sensibilidad para componerle a lo más sublime y a lo más sencillo Las flores, los charquitos, los pozos de agua La puna La maravilla de los animales Ponerle nombre a cada vaca Mariposa, flor de mayo Azabache Pintadita Y eso habla mucho de la sensibilidad de nuestro pueblo De esa forma de ser tan sencilla, tan humilde, tan noble Y bueno, yo creo que esos son los valores que hay que rescatar Y sí, digo firmemente que hay que rescatar Porque bueno, por X o determinadas situaciones Esos valores se han ido desdibujando De nuestra idiosincrasia Pero yo sé, estoy convencida que en el fondo nosotros somos así Esa es nuestra naturaleza Es nuestra naturaleza Es nuestra esencia ser así Y este último día del año Además de comer y de brindar mirándonos a los ojos Hagámonos esa promesa De ir por esos valores el año que viene De ir al rescate de ellos De hacer el bien sin mirar a quien Como decíamos la semana pasada Y de tomar esa conciencia Un poco de nosotros mismos Yo creo que la única manera que tengamos de rescatar valores Es de hacer observación propia Así es Reconstruyéndonos cada uno Una introspección Un compromiso Porque yo creo que tiene que ver con el compromiso de cada uno Porque somos un todo dividido en fraccioncita Y si cada fraccioncita no hace su trabajo Ese todo no se puede generar Sigue fraccionado Y la única manera es a través de la conciencia general Y yo creo que aparte de nuestro pueblo Creo que en general el mundo está fraccionado Así es Está fraccionado en poderes, en intereses, en deseos, en gustos No sé, en cada uno Como digo yo también Como dicen acá Cada uno en su bola Que no está mal Que cada uno esté en su bola A mí me parece perfecto Pero sin que dañe al otro Exactamente Ya la bola se empieza a complicar Cuando rompe la mía Hoy la choca, la destruye No la respeta No la escucha Y eso trae Trae una bola de nieve Gigante, imparable Violenta Que es lo que está vivenciando hoy la humanidad completa Pues yo creo que no hay un lugar donde Que inclusive al mundo sorprende A esas mismas sociedades Que están sumergidas hace mucho tiempo En una tranquilidad En un orden En unas estructuras En un pensamiento de respeto Venimos así el 31 A mitad de página ¿Qué van a comer esta noche? Sí, sí, yo creo que ya es hora Porque estoy así como Para abajo Mira, yo me A mí se me está haciendo agua la boca Por una llaca Necesito mi llaca otra vez Ya me comí una el 24 Ahora quiero la del 31 Yo quisiera con perril Y con ensalada de gallina Por favor Y bueno, no sé si la gallina Yo creo que la gallina Te la voy de bien No será lo mismo el pollito Porque hasta ahora Vengo con pollito Sí, no, con pollito voy Con pollito voy Este, y pan de jamón Ay, yo estoy loca con el pan de jamón Yo, yo esta noche Me voy a dar banquete Tengo antojo Yo me porté mal todo el año Voy a cerrar portándome también mal Comiendo con lo que me da la gana No, yo les cuento que también Y un propósito para el año que viene Podría ser eso Comer un poquito más amorosamente Con mi Con tus, con unos Sí, eso es verdad Eso hay que hacerlo Eso hay que hacerlo No por estética Sino por cariño Y por longevidad Vamos a ver si Sí, no Y el respeto a uno mismo Yo también lo pensé Este año ha sido Para mí uno de los años De mayor excesos Que ha habido En el tema alimentación Es que la ansiedad Que mi cuerpito lo muestra Que gracias a Dios Que te toman de acá para arriba Este Y no estamos en cuerpo completo Y Y reflexionaba hoy Viste Cuando Esto es lo que pasa ¿No? Un 31 Que no es como metita No, no empecemos con el Me empiezo la dieta el primero No, no, no Eso es mentira gente Ya los invito a que eso no funcione Funciona la conciencia De querer amarse un poco más De respetar el cuerpo un poco más Y bueno Y de no De no privarse Yo creo que es la toma de conciencia De lo que ingerimos Y el equilibrio Y el equilibrio Porque entonces Es algo tan sencillo Pero tan difícil de conseguir Exacto Sobre todo en estas En estas En las ciudades Que son Tienen una dinámica Tan avasallante ¿No? Sí Que uno está corriendo Detrás del tiempo Intentando que el día Tenga por lo menos 25 horas Exacto Y no da No Entonces En honor a la verdad Hay que ser Hay que ser considerado Con uno mismo Considerado con uno mismo Saber que hay cosas Que uno puede mejorar Pero que hay otras Que se toman su tiempo Exactamente Y bueno hay que Hay que acompañarse Hay que romper las costumbres Y los hábitos Más que nada Los hábitos De esta ciudad Que te Que te empuja Todas las ciudades Del mundo Creo que son así Muy avasallantes Tienen una dinámica Muy Muy agitada Sí Sí No hay una que Es un poco más tranquila Te digo Esta no para Esta Esta no para Y es más Uno cuando ya se está Recostando Vuelve otra vez Como diciendo No, no, no Arriba Arriba, arriba Y tú dices Ya va, ya va Y sí Yo creo que hay que Empezar amorosamente A A quererse más Para el año que viene A darse un poquito más También los gusticos Los gustitos del alma No el pico El pico paremos Un poco Esta noche no Esta noche Ámense Disfruten No cuentan Consientan a su A su niño A su niña A su niño interior Y empiecen Taca, taca Bueno Y tómense algo Y el tecito después Si cabe Pero Ya después Ya basta No, no relajemos más Y empecemos un año Con un poco más De conciencia De amor De alegría De comunión De compartir De dar Este De proyectar Estas cositas Y bueno Porque no Y ya volvemos contigo Será Que tú todavía No te me vas No, yo no me voy No se me va En ningún momento Manda en callapa Ya volvemos Mi gente No se me muevan de ahí Aquí estamos Aquí estamos Porque somos parte de tu vida Como cada temporada Radio Capital Te va a gustar Edición Primavera 2018 Argentina Es el principal consumidor De gaseosas Del mundo Las gaseosas Aguas saborizadas Bebidas deportivas Y jugos artificiales Contienen grandes cantidades De azúcares Y fueron desplazando El consumo diario De agua segura El consumo máximo De azúcar agregada Por día No debe ser mayor De 10 cucharaditas Y tomando Un solo vaso De gaseosa Cubrimos más De la mitad De este valor Limitando el consumo De bebidas azucaradas Y aumentando El consumo diario De agua segura Prevenimos La obesidad La diabetes Y las enfermedades Cardiovasculares Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Podemos cuidar Nuestro planeta Podemos aprender Algo de nuestros errores Podemos tomarnos Un minuto por el mundo Nuestra tierra Protegida En el norte En el norte de San Juan Se encuentra El Parque Nacional San Guillermo Posee una parte Representativa De los Altos Andes Del Nuevo Cuyo Entre sus habitantes Se encuentran Gran cantidad De vicuñas Guanacos Ñandúes Cordilleranos Pumas Zorros colorados Y cóndores El parque Protege el hábitat De la mayor concentración De vicuñas Del país Avanzamos un paso más Conocimos un poco más De nuestra tierra Para cuidarla Y protegerla Pudimos tomarnos Un minuto por el mundo Hacemos un mix Entre tus gustos Y nuestras propuestas Esta primavera Vos elegís En Facebook Radio Capital ARA Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Niño chiquitico Niño chiquitico Chiquitico y bello Dame un manojito De rubios cabellos Dame un manojito De rubios cabellos Preparen la mesa Preparen la mesa Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Vámonos Emmanuel Vámonos Emmanuel Salvador Pascual Que tu santa madre Te mandó a buscar Opa Ella está embelezada Viendo a su muchachita Ay sí Esto es terrible Tener al hijo de uno En el estudio De verdad gente No sé si es bueno Es un reto Personal Con respecto a eso Hazme el favor Es un reto para uno Comparte que estamos en navidad Estamos en navidad Y comparte Así lo saco Y lo escracho en línea Así Hazme el favor Párate y dale A tu prima putativa Ay Dios mío Que desastre Gente Bueno acá hay una cuestión Que hay detrás de cámara Que gracias a Dios No hay detrás de cámara Que eso de traer al hijo de uno Al set No pero eso hay que hacerlo Sabes Mira yo tengo a Juliana Tengo a Luis Mariano Que tiene 14 Y tengo a Juliana Que tiene 4 y medio Este yo Juliana ella va feliz A sus toques Porque desde que ella nació Yo me la ponía Con un pular aquí Y cantaba con ella Encaramada encima Y ahora ella se vacila Sus presentaciones Le encanta Ella es súper artística Y yo recuerdo Que en mi caso También fue así A mí me abrían Los estuches De las congas De las tumbadoras Y ahí me metía yo A dormir Los estuches De la guitarra El 4 El bajo De lo que estuviera por ahí Todo lo mejor Y si a mí me daba sueño Que era muy raro Porque yo me calaba Mi parranda feliz Todas las canciones Me las cantaba Me ponía Mi mamá bailaba Y yo era una Una parandulera Exacto Yo te diría Ya pata caliente Pata caliente Vicente pata caliente Sí, sí Yo era el primer chicharrón Realmente En cuanto a presentación Un solo pueblo tenía Yo quería estar Era para mí lo máximo Desde muy pequeña Y mi hermana también Mi hermana Mis primas Todas fuimos muy parranderas Con un solo pueblo Pero para mí Era como devocional Yo le rogaba A mi mamá Déjame ir Por favor No que mañana Tienes escuela Claro Te lo ruego Yo me paro Yo me paro igual Déjame ir Claro Yo no duermo Para mí era Era demasiado Preciado ir Y yo me imagino Que en los momentos En los que estábamos Más pequeños Quizás era una angustia Para ellos Sí Pero ellos lograron Pasar esa época difícil De cuando uno está muy chiquito Muy chiquito Y bueno Que son mucho más cuidados Que son otra cosa Claro Mira una vez Ellos cuentan mucho Que yo estaba muy bebé Tenían una presentación Y me dejaron Una cestita de mimbre Me dejaron Bajo un árbol Pero Lo que yo Pero donde me veían Claro Pero en plena presentación Resulta que Obviamente La sombra cambió Sí Y cuando me recogí Yo estaba roja Como un tomate Porque me traje Me llevé Todo el sol Todo el sol De la Y algo que sí recuerdo Mucho era que Nosotros vivíamos De brazo en brazo Mientras mi mamá Cantaba Alguien del público Conocido Alguien que estaba En el público Yo te lo tengo Y mi mamá Nos lanzaba De la tarima Para abajo Y ahí pasábamos De brazo en brazo Ahora yo un ratico Ahora yo un ratico Nos criamos En ese ambiente musical De brazo en brazo De músico en músico No, no Lo digo Todo es broma Pero de verdad Dentro de todo Uno agradece Porque eso hace Que los hijos de uno Tengan una versatilidad Muy grande Por ejemplo Mi hijo es chiquito Es chiquito también Tiene nueve años Así que Desde Yo los primeros años Me centré a ser Con mamá y rulero Aunque no lo crean ¿No? Viste La mamá de antes El mamá y el rulero Era mamá Colegio Mamá teta Mamá El camisón Mamá Todo el día Todo el día era mamá Hasta que Mi mamá A pesar de la edad Y todo Me dijo Mire hija Váyase sacando esto Porque usted tiene una familia Usted tiene un marido Usted tiene una casa Usted Este chiquito va a crecer Irónicamente Muy al contrario de ella Como fue Pero digamos Viéndome de este lugar Suéltelo un poquito Bueno Decido ponerlo al colegio Como para empezar A uno a destetarse ¿No? A los dos años No le costó mucho Al principio Me costó más a mí Como todos Nos cuesta más a nosotros Como padres Que a ellos Como hijos Decir Bueno Chao Me voy Vete Y dice Ya no le importo Ya no le importo No es que ellos Merecen su espacio Y así fue evolucionando Cuando yo decido Pararme otra vez A empoderarme otra vez De mi espacio profesional Y salir Y especializarme Yo tenía el chancho ¿Y qué hacía? No todo el tiempo Cuentas con alguien No todo el tiempo Puedes pagarle a alguien O sea Es una renta Es toda una movida Y yo muy chiquito Me lo encajetaba a clase O sea Él se vio todo un año Mi especialización En bioneuro Sentadito O sea Sin molestarme En donde las indicaciones Era Solamente párate Hazme una seña Le dejaba todo El sanguchito La galletita El juguito Él se sentaba ahí Con los videojuegos En ese momento Había otra mamá Que se hacía en su casa Que también tenía sus hijos Mudos Eran ocho horas Seis horas Ahí Haciendo sus cositas Todo Bueno Voy al baño Los breaks Y todo Sin molestar Y se acostumbró Inclusive aprendió Lo habla Lo de De desarrollarse En cualquier ambiente Porque eso le permitió A él Y verme a mí Y poder tranquilamente Llevarlo a un lugar Y él sentarse Y dentro de todo Adecuarse Y todo Y en todo sentido Conciertos Restaurantes ¿Viste? Que mucha gente Se limita Juliana no Juliana Ella Es bastante Histriónica Y ella hace Lo que le provoca Más pequeña Me pedía teta Me pedía teta En plena presentación Más de una vez Tuve que pelarme Mi teta En plena presentación En la tarima Delante de todo el mundo Ella quiere teta Permiso Permiso Un momento Y bueno Terminar el concierto Con ella Prendida En la teta Pero han sido Experiencias muy bellas Yo creo que Uno tiene que vincular A los hijos A las actividades Naturales De uno Es muy importante Porque quizás No terminen Haciendo eso Pero les da Una experiencia Una referencia De que puede ser De que se hacen cosas Y de todo lo que Uno puede conocer En un mundo Como por ejemplo La música Como el mundo Académico Son muchas Muchas las virtudes De eso De encajetarse A sus muchachitas No y eso Que no viene La parte ahora Ejemplo Una de las cosas Que proyecté Y que quería hacer En el 2019 Era volver a cantar Ay mira que lindo Tengo ganas De volver a cantar Este Porque eso es mi alma O sea es alimentar Parte de uno El alma Tampoco estamos Este Uno necesita Su propio espacio Quería hacer teatro Porque en Venezuela Fui teatrera Este En Radio Caracas Televisión Así que Mucha versatilidad En mi vida Me permití vivir Con toda la intensidad Y yendo contra la corriente Porque si me iba Contra la corriente Mi mamá decía que no Y yo iba de frente No esto no Y yo iba Ya yo estaba metida Porque era muy académica Muy estructurada Muy de lo que debe ser ¿No? Y yo decidí Simplemente vivir ¿No? Y pude tener la posibilidad De eso Sobre todo Enriquecerme Con el arte Hice pintura acá Con arteterapia Y dejé de lado La parte del teatro Y de la Y del canto Que amo muchísimo Amo muchísimo Porque me alimenta el alma Y yo dije Creo que 2019 Sería un buen momento Sería lindo Regalarme algo para mí Más allá del plano Como dice Estoy profesional Sí, yo también me he planteado Como meta Este 2019 Sobre todo Los primeros tres meses Hacerme como un intensivo De formación Hay un montón de cosas Que quiero explorar Como por ejemplo La percusión corporal Me gusta mucho Y aquí hay bastante Bastante cancha Para eso Sí Di un taller Me gusta mucho La idea de poder Trasladar ritmos De la música venezolana A la afrovenezolana Sobre todo A la percusión corporal Este Así como te había comentado La semana pasada De un encuentro Un ciclo de encuentros Para canto y percusión En la música venezolana Qué hermoso eso Eso también va a estar bien lindo Y bueno Quería recordarles Como lo había dicho La semana pasada Que el 6 de enero Es la semana que viene Ya estamos Ya estamos acá El domingo De la semana que viene Exacto Vamos a estar en Hasta Trilce En un concierto De música Infantil Venezolana Ustedes creen Que no vamos A cantar La pulga Y el piojo Claro que la vamos A cantar Ah Más te vale Cómo que no Ya yo te veía La viene la pulga Y el piojo Vamos a hacer Un popurrí Muy lindo De Serenata Guayanesa Vamos a hacer Algunas de acá Versiones de Marilena Waltz Son hermosas También Cómo no puede faltar Vamos a hacer También algunas Diversiones orientales En las cuales Queremos que los niños Y las niñas Participen Se animen a bailar Con nosotros Las edades Más o menos O es un No Eso es de niños De cero a cien años Ok Ah que bueno Ahí estamos Ahí estaremos Y bueno no se olviden Es el 6 de enero Va a las 6 de la tarde En hasta Trilce Ya las entradas Están disponibles Para que reserven Para que aprovechen Las ofertas que hay De dos por un poquito menos Tanto en pequeños Como para grandes Este Y bueno Este año Viene mucha más música venezolana En ese sitio Y ahí estaremos Así que estén atentos Por las redes Amanda Querales Música En Instagram Amanda en Callapa En Facebook O Amanda Querales Valdivieso En Facebook Mi perfil personal Este También los invito A que sigan A mi compañero Gajalef Gastón Jalef Un percusionista Que está innovando La ejecución De la maraca Y del cascás Este Una propuesta Bien interesante Y bueno Este año Lo recibimos Con los brazos abiertos Que traiga Lo que te va a traer Haremos nuestro mejor esfuerzo Como siempre Y que hacen en la noche Chusmeanos Para estar chusmeando Esta noche Bueno esta noche Yo tengo muchas ganas De comer Ya tenemos Algunas cositas Preparadas Nos vamos a reunir Con mi familia Argentina Con la parte De mi familia Argentina Mi suegra Mis hijos Este Gente muy querida Que hemos venido Conociendo aquí En Buenos Aires Cenar Y hacer música Por supuesto Por supuesto Nunca va a faltar Que hagamos música Que nos lancemos Unos ensayitos De una vez Para lo del De la noche Siempre somos así En cuantas fiestas A cuantas fiestas vamos Vamos ensayando Para ver como viene la cosa Las cosas que tenemos pendientes En las fechas próximas Bueno y que me regalas ahora Ay bueno Vamos a hacer este Como hicimos la semana pasada Una muy conocida De un solo pueblo Por supuesto Vámonos muchachos A correr sabana Y vámonos muchachos A correr sabana A correr sabana El cocuy que alumbra Y alumbra toda la montaña El cocuy que alumbra toda la montaña Yo traigo un cocuyo que nadie lo ve Yo traigo un cocuyo que nadie lo ve Que nadie lo ve Que alumbra mi mente y enciende mi fe Que alumbra mi mente y enciende mi fe Vámonos muchachos a correr sabana, vámonos muchachos a correr sabana, a correr sabana El cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña Placida Griselia junto a María Díaz, Placida Griselia junto a María Díaz, junto a María Díaz Llevan su cocuyo en la celosía, llevan su cocuyo en la celosía Vámonos muchachos a correr sabana, vámonos muchachos a correr sabana, a correr sabana El cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña Y en Cata y Cuyagua su luz se propaga, y aquí en Argentina su luz se propaga, su luz se propaga Por ese cocuyo que nunca se apaga, por ese cocuyo a mi hermano que nunca se apaga Vámonos muchachos a correr sabana, vámonos muchachos a correr sabana, a correr sabana El cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña Vamos, vamos, que el equipo se me está durmiendo, vamos, que pasa Ay, que se me están durmiendo, yo creo que ya se me están yendo Ese es el problema, que me tienen un pie acá, un pie con la yaca, un pie con el pan de jamón Un pie con la ensalada, estos chicos ya me están brindando Encima me brindan y me miran, como diciendo, tú sigue trabajando mi amor, para eso estamos Pero bueno, de verdad es maravilloso todos los proyectos, todos los proyectos que uno puede encarar Cuánta gente, a veces yo escucho, que mucha gente dice, no, no, ya está, el 2019 ni idea Bueno, a veces también hay que estar relajadito, ¿no? Tampoco hay que estar tan sobreexigidos de tener algo Pero no hay nada más maravilloso que tener algo, ¿no? Proyectarse, observarse, mirar, hacer algo Este, como siempre digo yo, de una manera preventiva, nada más Preventiva, me gusta decir Eso, ¿no? Hay que ser un poco preventivo No hay que estar paranoico tampoco Así es No hay que estar perseguido, no hay que exagerar tampoco Como decimos nosotros, ni calvo ni con dos pelucos En esta vida, sino que seamos preventivos, observemos Y para el programa de hoy me puse a chusmetear también un poco que decía Que si el horóscopo maya, que si el horóscopo chino Viste que todo el mundo se mete en este Cuéntanos las predicciones Cuéntanos las predicciones Bueno, según Ludovica, acá Es el año del chancho de tierra O sea, que toda la gente que tiene Está marcado por el chancho Tiene un año donde le viene cosecha Levantar cosecha Todas estas cosas proyectadas Es un momento para ejecutarlas Para transitar también Como tiene que ver todo lo tierra Tiene que ver con toda la base Tiene que ver con los cimientos Tiene que ver con movilizaciones muy intensas Para realmente arraigarte o no Como para probarte A ver, esto es para acá Y esto es así Y al mismo tiempo El disfrute de todo lo sembrado Porque el chancho Como dice, el chancho le gusta comer El chancho le gusta revolcarse Retorzarse Retorzarse El chanchito le gustan las cosas lindas La diversión Este Lo pasional Lo intenso Está todo como a más flor de piel Este Ojito a los que quieren familia Que puede llegar hijos Este No, gracias Cerrada la fábrica Este es mi caso también, gente Casualmente Yo soy chancho de tierra Ay, yo no sé qué soy Este Lo chusmeamos después Ahora le decimos Eso es según tu año de nacimiento El horóscopo chino Se basa en los años de nacimiento En el mes y el año de nacimiento Y ella lo fracciona en 12 Y después el horóscopo maya Que también lo estuve buscando Que se basa en nuestro calendario 365 días Que es todos los movimientos lunares y solares Esto más o menos A grandes rasgos Es más puntual Es como que tienes que proyectarte tú Para ver en general Cómo tú transitas Cada uno de esas manifestaciones Solares y lunares Pero me llamó mucho la atención Porque Ludovica hace mucho hincapié Este año En la necesidad de vernos Como un gran universo En una gran integridad ¿No? En donde La observación tiene que ser interior Y hacia afuera No de afuera Hacia adentro O sea Somos un ser interior Que nos tenemos que observar Pero el de afuera Te muestra cosas En la afuera No está la respuesta La respuesta está adentro ¿No? Como que en nuestro En nuestro propio charquito Como que empezar Revolcarte en tu charquito Para empezar A mirarte A mirarte Un poquito más Y Y empezar a disfrutar De esos placeres Que ya venís Venís levantando De este año ¿No? Y cómo continuarlos Y cómo proyectarlos El chanchito guarda El chanchito Se revuelca Le gustan los placeres Pero guarda Pero guarda Pero guarda Prevención Guarda cositas Todo acá debajo Así que Nada Grandes rasgos Es como un regalito De De las diferentes miradas Que todos tenemos Porque no hay nadie Que no chusmete un horóscopo Y a mí que venga Que lance la primera piedra Me someto Todo el mundo Le encanta mirar Hacia dónde vamos ¿No? Y la numerología Que en mi caso Numerológico También proyecta Un año De decisiones Un año De una visión Más integral Más decidida En donde Debo pararme Como un propósito De Tomar un lugar De decisiones Más Contundentes Y también Más amorosas Hacia mí Y darme más Un espacio Hacia mi esencia ¿No? Cómo Mi numerología También te marca Hacia Qué parte De ti Cultivar Eso es una De las maneras En que manejo Mi técnica En la psicobiológica Del inconsciente Pero bueno Ya nos estamos despidiendo Ya nos queda poco Ya se nos fue El programa divino Que tenemos Esta hora pasa Se nos va este año Mi gente Se nos va De todo corazón Yo desde Conéctate No tengo más nada Que agradecer Agradecer las redes Agradecer a Radio Capital Esta radio maravillosa Que me ha dado la oportunidad De estar acá De creer en mi proyecto A cada uno De mis invitados Este 2018 Que me han acompañado Incondicionalmente Y felices De estar en mi espacio Y yo de darlos a conocer Porque para mí Son personas muy lindas Y que me han dado Mucho también Así que Cómo no despedirnos Con Amanda Y cantando Feliz año Mi gente Nos vamos Más allá de no sé dónde Tampoco se sabe Cuándo Dicen que salió un espanto Más allá de no sé dónde Tampoco se sabe Cuándo Dicen que salió un espanto Que lo vieron No se sabe Ni dónde Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Andaba espantando Que lo vieron No se sabe Ni dónde Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Andaba espantando Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Era un muerto Sin cabeza Sin pantalón Ni camisa Con las manos Tenía el bolsillo Y una macabra sonrisa Era un muerto Sin cabeza Sin pantalón Ni camisa Con las manos Con las manos en el bolsillo Y una macabra sonrisa Tenía los ojos Pelado Tenía el bigote Chorreado Tenía los pelos Parado Y la barba Y la barba Y la barba El bigote Gracias.